Bienvenidos a Yans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 hay nuevo evento y lo vamos a repasar aquí como siempre en el canal y vamos a jugarlo pero antes deciros que tenéis que petar el vídeo con un fuerte like sigue estando Dragon Ball Xenoverse 2 a la carta además os voy a enseñar diferentes cosas del Tekashi 4 y demás que os van a gustar bastante bien tenemos un nuevo evento acaba de lanzarse hoy llegó pronto al evento menos mal el evento empieza bueno empezó el día 10 a las 8 acaba el 16 plan 0 mortales versión little qué quiere decir esto quiere decir que todos aquellos que tengáis el Xenoverse 2 o bien comprado o bien la versión recortada gratis que hay en la tienda vamos a poder jugar en este evento como siempre me gusta deciros que podéis ganar llaves de desbloqueo de personaje como estáis viendo aquí mascotas de c yo las tengo en oscuro porque las tengo todas y diseños capturas de pantalla fotos para vuestra pantalla de carga de gracias por seguirme berserker aparecerás en el vídeo vuestras capturas de pantalla para poner cuando el juego está cargando vale pero aparte de esto si conseguís 50.000 puntos vais a poder conseguir la ropa del hervitaño tortuga dorada vale tenéis que conseguir 50.000 puntos y tenéis que iros una vez completéis los eventos tenéis que iros al panel de noticias os lo voy a enseñar porque siempre o casi siempre me olvido nos tenemos que ir al tablón de noticias y aquí en el tablón de noticias nos vamos a misiones de ataque y aquí vamos a ver nuestra puntuación yo lógicamente pues no estoy porque no he hecho el evento y no tengo registros y ahora vamos a hacerlo el evento todos juntos vamos a irnos al evento podemos hacerlo o bien a través de la bola o bien a través de los modos multijugador no seáis noobs como yo nos vamos a misiones de ataque está el plan cero mortales aquí podemos iniciar nuestra búsqueda para buscar a alguien para jugar en este evento que como ya digo es gratuito bien chicos ya hemos encontrado fantásticos jugadores para jugar a este fantástico evento recordad que podéis ir con el personaje que vosotros queráis yo juraría que gohan estaba en super saiyan juraría eh o me ha entrado un lapsus bastante tremendo porque juraría que estaba en super saiyan pero bueno no pasa nada nosotros vamos a ir no me ha dejado coger mi personaje tío la he liado la he liado creo que voy con gohan niño eh creo que voy con gohan niño mira que siempre suelo dejar tiempo para seleccionar los personajes quería enseñaros una cosa y se me ha ido la castaña vale creo que voy con gohan super saiyan vale no pasa nada vamos a intentar hacer una buena puntuación pero creo que la he cagado creo que la he cagado pero bueno no pasa nada fantástica captura de pantalla vale pues plan cero mortales con gohan niño espectacular espectacular liada ya sólo por eso tenéis que darle al botón de like porque la liada que he hecho ha sido completamente tremenda pero bueno no pasa nada no tengo ni no tengo ni aquí no tengo ni aquí bro no tengo ni aquí amigo mío bueno pues no sé cómo vamos a hacer esta misión vale voy a intentar pegarle voy a intentar ganar el que pegándole ya dirás tú cómo lo hago si voy a tardar ocho años vale me ha dado con las cuchillas no me escribo las cuchillas escribo las cuchillas voy a sacar la peor puntuación de mi vida eh la peor puntuación de mi vida en un vídeo tú y como no le de con el finisher como recarga y no le de con el finisher verás creo que es la primera vez en mi vida que que voy con con gohan la verdad no no me vas a dar con las cuchillas me ha dado que tengo onda de poder máximo super sean 2 wow eh tengo un super sean 2 soy cuidado por lo menos tengo un super sean 2 bro onda de poder al máximo tío qué es esto si esta habilidad es horrorosa hola hola las cuchillas lo que están haciendo eh no puede ser no puede ser que hayáis muerto todos bro no puede ser que hayáis muerto todos con las cuchillas bro me quieres dejar uff esta chunga la cosa eh voy a intentar pero esta complicado esta complicado eh esta complicado pero lo voy a intentar no para eh no para uno fuera otro lo estoy intentando bro otro vamos es que 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 esto que esto que esto que esto marcha eh que esto marcha bro me estoy enfrentando ya a zamasu a tope eh me da igual todo eh me da igual todo con gohan eh estoy siendo el héroe del equipo tu vale ahora me ha pillado ahora me ha pillado pero vamos reviviendo uff pensaba que iba a morir pensaba que iba a morir pero pero la vida me ha sonreído gente la vida me ha sonreído eh y lo rompo la resistencia madre mía el mejor combate multijugador que estoy jugando eh no esquivar 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 las cuchillas esquivar las cuchillas bros esquivar las cuchillas bros esquivar las cuchillas bros hombre que me estoy haciendo aquí un combatazo brutal y no estáis esquivando las cuchillas y eso es lo que os ha matado fuera otra vez bueno estoy de support estoy de support en este evento tengo más enko kamehameha no le va a dar no no tengo más me la juego eh con él me la juego tío super bárbara cuchillas cuchillas fuera me ha dado habéis querido hacer el hakai que hace que hacía como que te da con el kamehameh a lo mejor no quedó último eh molaría no quedar último quedan 55 segundos el combate os puedo asegurar que lo he salvado yo o sea el combate lo he salvado yo gente porque ha habido un momento que pensaba que íbamos a morir eh pero digo wow los saiyans unidos aquí jamás serán vencidos eh y efectivamente efectivamente hemos tenido ahí un desfase super guapo me voy que no me das bro con las cuchillas 15 segundos me gustaría saber cuánto he hecho de colaboración creo que último no creo que voy a quedar último pero bueno por lo menos escucha super bien eh super bien el combate lo hemos aguantado nosotros eh lo hemos aguantado nosotros pensaba que íbamos a morir lo hemos aguantado como unos campeones vamos a ver la puntuación que nos dan me he equivocado sin querer y he cogido el personaje que no tocaba a ver donde estoy tercero oye ni tan mal eh tercero para tener un personaje que no puedo ni recargar el ki tercero está muy bien 437 y 407 437 y 407 vamos a ver las capturas de pantalla que nos han dado este es el evento que podéis jugar gratuitamente lo podemos jugar todos os dije que iba a hacer un evento eh un eh os dije que iba a hacer un directo del desafío Saiyan todavía no lo he hecho estoy a tope con el canal secundario que por cierto estáis apoyándolo muchísimo eh tenéis las redes sociales en la descripción eh sobre todo Instagram me estáis siguiendo muchos en Instagram y me gusta mucho que me sigáis en Instagram así que seguir haciéndolo 437 bueno no está mal y 407 es que estas capturas no me gustan lo dicho gente eh tenéis el evento podéis jugar todos los que queráis atención con la ropa dorada que os pueden regalar con 50 puntos de contribución ahora si me voy a las noticias seguro que salgo segurísimo que salgo ya veréis si me voy a las noticias seguro que salgo eh misiones de ataque posición bueno tengo poca contribución pero ahora sí que aparezco en el marcador en la posición 2566 espero que os haya gustado el vídeo dadle al botón de like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!